¡Aló! ¡Aló! No se preocupe señora, deje en torno a nuestra mano, nosotros nos encargaremos de todo. Ni lo sueñe, no quiero que a mi hijo le pase nada. Cálmate, cálmate, deja de caminar, debemos confiar, debemos todo en manos de la policía. Ya les dije que no, pagaré lo que piden y pum. Cálmate, cálmate. Perfecto. Ahora tú te colocas el disfraz del mendigo y te acomodas cerca de la iglesia. Mientras ustedes dos observan desde lejos. Esperen que mi mamá ponga el billete. Si ven policías por ahí, pues no cogen nada. Y si todo se da, pues lo cogen. A las dos cuadras, ustedes dos, lo recogen y se vienen enseguida. Acá nosotros esperamos. A las dos cuadras, ustedes dos cuadras, los cuadras, los caminlla y se viene aquí. ¡Gracias! 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 ¡Bien parte! Todo fue muy fácil, nadie me siguió, estoy segura de eso. Todo salió bien. Bueno, aquí está la plaza. Te lo dije, mi amor, te lo dije, que te ayuda a salir bien. Ahora sí nos vamos en el crucero. ¡Gracias! ¡Aplausos, policía! ¡Frey de mi vida! ¡Despierta mi amor, te amo! ¡Mi amor, despierta! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi amor! ¡No mi amor! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi amor, te fuiste! ¡Pero con quien me quedo! ¡No mi amor! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bueno querido televidente, hemos llegado a la parte que no queríamos hacer, pero lastimosamente ha llegado al final de nuestro querido y excelente programa, la hora del cortometraje. Pero no importa, porque la cita es todos los martes a partir de las 7 y 30 de la noche. Así es. Y si usted quiere enviar sus cortometrajes para que se han visto por esta vitrina, es muy sencillo, solamente tiene que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y si se perdió uno de nuestros programas, también es fácil. Síguenos con la dirección electrónica que aparece en la pantalla de su televisor. Queremos agradecer a todas las personas de Zagún y de todas las partes del mundo que nos han enviado sus cortometrajes, porque han sido excelentes. Sí, sobre todo han confiado en este programa. Y recuerden, cuando cosas raras ocurren a su alrededor, usted puede estar en la hora del cortometraje. Y ya sabes que todo buen regalo viene del cielo y los dejamos con unos apartes de lo que van a ver en nuestros próximos programas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!